Decir que algo es lo mejor de emprender es muy difícil, pero si me quedase con algo es en que todo el proyecto va hacia adelante y va hacia adelante con lo que tú habías imaginado. Que de una idea, de algo que era intangible, pues se han creado puestos de trabajo. Trabajar en equipo, eso siempre ha sido una satisfacción, de trabajar con personas, conocer mucha gente, debatir ideas. Cuando estás con una nómina o por cuenta ajena, desconoces qué modelo fiscal es el mejor para ti, el concepto de marca personal, cuál es la estrategia mejor de comunicación para tu empresa, qué tipo de contratos o de modelos legales tienes que llegar. Eso para mí es lo mejor de emprender, la cantidad de nuevos datos que se incorporan en tu vida y que lo tienes que usar día a día. Amplías el horizonte, te vuelves a meter en el mundo, en la dinámica del mundo, aprendes cosas nuevas todos los días, que eso es fabuloso. Encontrar un puesto de trabajo en el mercado laboral para hacer lo que realmente quieres hacer, creo que es imposible o es muy difícil. Montar tu propio negocio es el camino más directo. Trabajar en lo que a ti te gusta, sin ningún tipo de atadura con cosas que te vengan de arriba o que te vengan de abajo. Jefes, ambientes de trabajo hostiles, horarios desagradables. Ahora puedo compatibilizar mi vida personal con mi vida profesional. He ganado en calidad de vida. Es como la libertad, o sea, uno tiene el trabajo, tiene la obligación, pero tiene el tiempo para poder distribuirlo a sus necesidades. Tienes más libertad de cara a cómo plantear tu futuro. Es decir, prefiero hacer ahora un desarrollo con clientes y quiero hacer algo propio para vender. Eso si estás en una empresa no te da ese margen. Sobre todo el sentido de la utilidad, de que puede ser útil para muchas personas y puede ser útil para las empresas o para las personas que trabajan con esas ideas. Que confías en ello, que estás de acuerdo con los principios de esa idea, con la filosofía y verlo materializarse en el mercado es bonito. Hacer lo que te gusta, ser feliz. Tú tienes una idea en la cabeza, vas poniendo los ladrillos para que esa idea se vaya convirtiendo en realidad. E ir viendo que eso se va construyendo tal y como tú lo estabas, tal y como tú lo imaginaste, para mí eso es genial. Nadie te puede decir que no, que no la pongas en marcha. Y los límites te los pones tú mismo. Yo creo que eso es lo más positivo que tienes. Que peleas por lo que tú crees, lo que tú crees. Muy gratificante, para mí es muy gratificante esta aventura. Es una aventura.